muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabes que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado también estamos con esa madre que está recaudando y pidiendo ayuda para poder repatriar los cuerpos de sus dos hijos quienes fallecieron en un accidente en eeuu si queréis ayudar está en mi vídeo está en mi canal el vídeo y si queréis ayudar podéis escribirme a mi whatsapp y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que tienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas don lino padre de marvin el chapín llamó puta que y la madre mía doy mi opinión y la defiendo y le recuerdo a don lino de que él proviene de una mujer partiendo desde esa base verdad porque yo creo que todos los seres humanos primero es cierto dios es el que nos moldea y nos crea pero nosotros andamos en el vientre de una mujer nueve meses o no sé si a don lino dios le dio un privilegio especial y lo tiró desde el cielo directamente a la tierra desconozco verdad eso pero que yo sepa la ciencia y todo lo que yo he visto uno anda en el vientre de su madre nueve meses partiendo desde esa base don lino se pone a criticar se pone a juzgar se pone a hablar en el canal de la r donde él creo que le dan voz a un machista un prepotente misógeno etcétera etcétera y luego cuando keiley llega a enfrentar los que creen se acobardan no tiene los pantalones para decirle lo que ha dicho en el vídeo a keiley cuando la tiene cara a cara cómo se llama eso ser cobarde cómo se llama eso ser poco hombre y no tener los cojones ni los pantalones para aceptar lo que uno ha dicho tanto en público como en privado uno cuando habla algo tiene que aceptar y se ha metido la pata uno tiene que pedir perdón partiendo desde esa base pero a don lino siempre le gusta tener la razón es que ver a don lino se está viendo a marvin machista prepotente que le gusta que las mujeres sean sumisas y estén doblegadas y que una mujer se tenga que levantar temprano hacerle la comida madre mía si uno de hombre tiene manos tiene pies y tiene inteligencia también puede cocinar ya eso de que hay que levantar a la mujer en la mañana para que haga la comida yo creo que esto está desfasadito ya de moda porque también los hombres cocinamos si ustedes hacen un avance quiénes son los que tienen las mayores estrellas michelines las estrellas michelines se los da a los mejores cocineros o cocineras la mayoría de estrellas michelines la aportan actualmente en españa la mayoría son hombres son contadas las mujeres que reciben estrellas michelines por eso les digo que ya los hombres ya podemos cocinar ya nos podemos valer por nosotros mismos en las tareas del hogar que ya se pueden compartir digo yo pero que creen la hipocresía la cobardía de don lino que es capaz de decir que kelly anda de brinco en brinco y que es una cualquiera en pocas palabras pero cuando kelly llega a enfrentarlo cuando kelly llega a arreglar cuentas que hace sea cobarda sea cobarda y el que no sale el que no sale y el que no es capaz de aceptar lo que ha dicho en el canal de la r para que vean la hipocresía para que vean el machismo o sea que y entonces don lino como le llamaría a su hijo marvin que anda de mujer en mujer como se le llama al hombre que anda de mujer en mujer a no a ese hay en el jabalí le dicen que es un macho solo por ser hombre pero una mujer que ande de hombre en hombre para don lino es una cualquiera es una puta madre mía y no tendría y no que estamos en la igualdad si un hombre anda de mujer en mujer también se lo puede llamar puto sin ningún problema digo yo verdad perdonen por las expresiones porque no me reconozco hablando así pero es que me cabrea y me enoja de ver el machismo de ver el blanco fácil que es atacar a kelly que saben que que le trae vistas que saben que se hablan mal de kelly saben que los canales los van a grabar y la gente va a entrar y eso va a dar vistas y van a obtener un protagonismo que desgraciadamente don lino y doña noemí necesitan porque ya la gente ya los caló y a la gente ya no confía ni los ayuda como antes cuál es el dolor de ellos de que ellos tienen que andar pidiendo y que él no ha necesitado pedir para tener la casa que ha tenido desgraciadamente veo que en esa aldea del jabalí la envidia está a la orden del día que les cuesta ver ojos bonitos en caras ajenas pero mientras a ellos los suscriptores los ayudan y los mantienen ellos están felices ya cuando les cierran el grifo y empiezan ellos ahí a despotricar empiezan de malagradecidos empiezan a decir tantas y tantas cosas que al final uno dice pero esto qué es esto qué es pues sí desgraciadamente en esa aldea lo que está la orden del día es el machismo la envidia y al final miren de tal palo tal astilla que se puede esperar de margen si miren don lino un infiel le gustaba tomar él dice que ya no toma pero anda si yo les contara todo lo que me han contado como don lino ha andado en las cantinas como se ha emborrachado como armado desórdenes en cantina para que ustedes hagan una idea verdad actualmente él dice que no toma y yo le voy en ese punto lo voy a creer porque a mí la persona que me cuenta las cosas me ha dicho que ya tiene un tiempito que ya no lo ve tomando entonces al cesar lo que es del cesar yo por eso le digo yo por vista no voy a mentir no va a decir no don lino es un borracho no ha sido estoy hablando en pasado pero lo del machismo no se ha curado porque porque sigue siendo machista sigue denigrando a las mujeres ya no se acuerda cómo agarraba doña betis y la misma doña betis dice que don lino la maltrataba y todo eso que don lino le pegaba que la dejaba encerrada que no le daba ni para comer ya tenía que subir donde su familia eso lo ha contado doña betis y un vídeo donde ella cuenta y narra cómo vivió con don lino entonces que don lino y se la venga a dar de santo de hombre perfecto de un hombre de hogar pues a mí me choca con todo lo que yo sé de él que me han contado pero bueno que sea honesto que tenga los cojones que tenga los pantalones y le pida disculpa a Kaylee porque porque fueron cosas que no tuvo que haber dicho por mucho asco por mucho odio que tú le puedas tener a una persona no hay que denigrarla hasta ese punto y hasta ese nivel yo por lo menos pienso así cada uno que piense y cada uno que actúe como le da la gana pero yo estoy hablando en mi persona y estoy hablando en singular no estoy hablando en general ni en plural vale porque al final y al cabo creo de que Kaylee se ha ganado el puesto se ha ganado el cariño de los suscriptores guste o no guste hemos visto una Kaylee auténtica una Kaylee que no es capaz de todo por dinero le hemos visto ha sido honesta que muchas veces tal vez se han aprovechado mucho de ellas correcto y que ella tiene que tener más carácter correcto que ella tiene que exigir sus derechos correcto ella tiene que exigir que canal que la grave canal que le tiene que pagar el día porque la graben si canal que llega a su casa y la grave le tiene que pagar pues así 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 en karina así hace marvin marvin canal que lo graba canal que le paga no que le van a dar 100 que exhalas a Kaylee y van a llegar toda la familia a grabarlo tampoco se trata de eso que también Kaylee tiene que pelear sus derechos porque al final y al cabo ya para ella eso es un trabajo y es el que la está manteniendo y le da de comer pues Kaylee exija sus derechos que usted mínimo semanal tiene que estar ganando 1000 que exhalas semanales como mínimo porque usted da vistas usted es la que levanta ese canal usted es la que levanta ese grupo empiece a exigir sus derechos que usted se merece mínimo 1000 semanales 1000 que exhalas cada 8 días por todo lo que hace por todo lo que mueve y por todas las pistas que da así que nada cuídense mucho suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes a suscribiros